Gerencia que inspiran pasión, que dan resultados. Definitivamente cuando hay una buena gerencia, en lo que se haga, siempre vas a tener buenos resultados, resultados positivos. Bueno, esto es un evento que ya forma parte de nuestro quehacer cotidiano todos los años, por eso vamos a darle la bienvenida en esta oportunidad una vez más a Tamara Casab, directora de producciones de Make It Happen, y es una empresa pues sin duda alguna que está necesitando de empleados inspirados para aumentar su productividad. Esa es su empresa, si es una empresa que está necesitando de estos empleados para inspirar y aumentar su creatividad, pues ustedes pueden lograr conducir una campaña con éxito a través de la gerencia que inspira. Son investigaciones científicas que han demostrado que esforzarse genuinamente produce excelentes resultados en el plano personal y en el plano profesional. Gerencia que inspira, pasión que da resultados, va dirigido a empresarios, a gerentes, a profesionales que deseen transformar su desempeño. Y en esa transformación del desempeño, Tamara, estamos todos los venezolanos, porque hay que reinventarse, hay que estar pues al día de la tecnología, de los avances, de todo lo que tiene que ver con el mundo moderno. Y uno como ser humano también necesita reinventarte para lograr tener las herramientas y lograr una buena gerencia en lo que hagas, cualquier cosa. Hasta las amas de casa que nos ven a esta hora en su casa. Así es, bueno, de hecho el día del evento tendremos a Danielita Cozán como parte de, contando su historia de éxito. Ella hablar un poco de la parte de personal branding, de cómo hacer marca y lo que ella ha logrado más allá de la belleza. Precisamente así se llama su ponencia, Daniela Cozán, personal branding más allá de la belleza. Es un poco ese rescate de valores. Yo insisto en el mundo en que estamos viviendo, bien lo dijiste, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, con todos estos cambios que están sucediendo, esa importancia de inyectar valores en el mundo corporativo. Y ese impulso desde el bienestar, el bienestar como bien lo dijiste, no solamente del cliente, que es la parte de afuera, sino interna, ¿no? Lo que es el empleado. Y no solamente el empleado como tal, sino toda la pirámide desde la parte más arriba, que son los directores. Porque yo creo en el modelaje, yo creo mucho en la educación y la empresa es la continuidad de la educación. Esto es un evento, como bien lo sabes, que venimos haciendo en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente lo que es el CIAP, el Centro Internacional de Actualización Profesional. La importancia de mantenernos actualizados, de estar al día con todas estas evoluciones que hay en tantos temas como Mercadeo Positivo, como Martín Seligman, que lo dijiste ahorita, que habla de ese empleado apasionado que produce, ¿no? Y bueno, pues es lo que venimos a traer, contar historias. Fíjate, tú acabas de decir algo, la empresa es la continuidad de la educación. ¿Qué importante es eso? Porque uno piensa que de pronto, bueno, la educación termina cuando el niño concluye su universidad o su posgrado o su grado, y si ya se mete en una empresa, ya ahí no, quizás no piensa uno hasta dónde puede llegar la educación de esa persona ya adulta, que desde chiquitico tú pensabas, quiero que sea un buen gerente, quiero que sea una persona instruida, educada, porque por eso es que tú estás detrás de ellos todo el tiempo, estudia, estudia, estudia. Y ese estudiar es hasta siempre, porque nunca acaba. Es hasta siempre y hay una palabrita que muchas veces como que la olvidamos y es muy grande, es generar compromiso. Y la única forma de tú poder generar compromiso, y eso hablándole al mundo corporativo, hablamos de identidad, hablamos de lo que es la marca, y pues obviamente hoy en día las marcas lo que quieren es surgir y ser las primeras en el mercado, y que compren sus productos, y eso es algo tan sencillo como educando, educando desde adentro, creando identidad corporativa, haciendo que el empleado se sienta que pertenece a algo. Yo hablo mucho del rescate de la dignidad del ser humano. Y obviamente yo me dedico, junto con la universidad, a la empresa, al mundo corporativo, porque creo en la educación y creo en la continuidad. Pero eso es algo que tenemos que hacer todos. Ese rescate de la dignidad, ese rescate de pertenecer a algo, ese que hacer por las marcas de cuando uno va a la naquela a comprar un producto, o cuando le prestan a uno un servicio, saber que esa marca está haciendo algo sustentable, está haciendo algo por el país. Y hablo mucho de aumentar productividad de empresa construyendo país. Qué bueno que tocas ese punto, porque es una de las cosas que nosotros desde hace un tiempo ya estamos dejando de ver, el aumento de la productividad en Venezuela. Y si logramos hacerlo, cada uno en su rinconcito, cada uno en su área, como lo están haciendo ustedes a través de gerencias que inspiran, yo creo que si podríamos lograr volver a tener la Venezuela de antes, que era productiva, pero además crecer mucho más, que es lo ideal, pues ir hacia adelante, no hacia atrás. Es así, y además, bueno, bien lo dijimos y lo vemos en tu programa todos los días, y lo vemos siempre con la gente que los acompaña, la calidad del venezolano. O sea, yo creo que somos seres únicos, tenemos a un país maravilloso, y bueno, pues siempre hay algo malo. Estuve ahorita en una conferencia en Puerto Rico, donde un ejercicio fue mostrarnos una lámina, y la lámina tenía, era toda blanca con una cruz en una esquina. Y el ponente preguntó, ¿qué ven en la lámina? Y todo el mundo decía, una cruz choreta, una cruz larga, pero todo el mundo veía la mancha. Y él preguntó, ¿por qué nadie ve la lámina blanca? Ese mundo de posibilidades que hay. Y por supuesto uno se enfoca en lo malo, y no nos podemos enfocar en lo bueno. Y Venezuela todavía tiene muchísimas cosas, y yo creo que es parte de lo que yo también hago, y hablo, que es la palabra agradecimiento. Y yo creo que debemos, como venezolanos, agradecer todo lo que nos ha dado este país, y pues devolverle lo que nos dio, y la tierra maravillosa. Otra de las cosas que veo que es interesante, es que siempre en todos estos eventos, como este caso de Gerencia que Inspira, se está abordando muy fuertemente, y me encanta el tema del emprendimiento social. Ustedes aquí van a tener inclusive un ponente que va a hacer referencia a esto. Me encanta, porque no solamente, bueno, va a estar con nosotros Bernardo Guinan, que nos acompañó ya en algún momento, hablando de un proyecto maravilloso, que es el Parque Social, que es un centro de salud. Pero cuando yo voy a visitar el centro, y yo veo la labor que hace Bernardo como gerente, por eso es la importancia de que de verdad que todos vengan a ver este evento, y que todos tengan la oportunidad de escuchar cómo él habla de una cosa que se llama gerencia de pasillo. Y yo le pregunté el otro día qué significa gerencia de pasillo. Y bueno, gerencia de pasillo es tan sencillo como tú tener ese contacto diario con tu gente. El de sentir de primera mano qué está sucediendo. Es como un termómetro, ¿no? Y entonces yo digo, eso son cosas maravillosas que tú puedes transmitir al mundo corporativo para aprender. Porque todos los días, como bien lo dijiste, uno aprende algo y de todo se puede aprender. Y yo creo que ese día darle herramienta al mundo corporativo para que al día siguiente tomen acción. Acción desde la pasión para hacer y para construir y para obviamente aumentar la productividad. Y además que yo pienso también que la gerencia de pasillo debe estar también directamente proporcional a ese cariñito que tiene que sentir el recurso humano cuando lo haces bien. No solo que, bueno, lo hace bien porque le pagan para que lo haga bien, ¿sabes? No solo cuando lo haces mal. Es más allá. Es más allá. Es más allá y está comprobado que la remuneración económica no crea compromiso. Mira, Tamara, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo hace la gente para que se inscriba? El evento ya es este jueves, el 20 de junio, de 8 a 4 de la tarde. Cerraremos con Sumito, Sumito Esteve, que no nos va a dar una receta de cocina, pero sí nos dará un recetario gerencial. Creo que vale la pena escucharlo. Excelente. Y es de 8 a 4 de la tarde, el registro es por la página de la universidad, creo que igual lo van a tener en pantallas. Ahí están. Y el teléfono igual, pueden llamar y registrarse. Hay descuentos por grupos corporativos, ya quedan pocos cupos y bueno, los esperamos a todos. Y vuelvo y repito, tener herramientas, enfocarse en el bienestar, producir y hacer país. Es un buen taller. Tamara Casab, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias. Y bueno, mucho éxito, una vez más, un año más de gerencia que inspira. Vamos a hacer una pausa aquí, Mujeres en Todo, y ya venimos con más. Quédense.